Suena sin decir palabras Cuando tú me tocas, cuando tú me amas Se acerca la noche, se hace la mañana Se nos funde el tiempo juntos en la nada No quisiera enamorarme Luego en el momento te vas a otra parte Niño, tú camélame, pero con arte Yo sé que tú tienes churas elegantes Bebé, bebé, bebé Ese sentimiento te entra por los pies Si tú ya sabes lo que es mi cariño Ya no hay excusa, ya no eres un niño Yerén, yerén, yerén Ese sentimiento que me hace libre Si tú supieras más de mi cariño Yo te aseguro que estarías conmigo Suena sin decir palabras Son caritas que se dieron en la espalda Momento infinito juntos en la almohada Sé que ni siquiera estuvo enamorada Ni siquiera me molesto Luego del momento malo ni me acuerdo Niña, tú camélame, pero con besos Quítate ese orgullo que así va más lejos Tú te vas con la de ayer Pero a mí no me mata nadie Digo, sabes que podré enloquecer Yo, yo ya me lancé al vacío Cuando tú me erices la piel Te vueltas, te embrujaré De mí no olvides el querer Tú qué bien lo pudiste ver Tú qué bien lo pudiste ver Tú qué bien lo pudiste ver Te vas con la de ayer Mi sentimiento te entra por los pies Si tú ya sabes lo que es mi cariño Ya no hay excusa, ya no eres un niño Yerem, Yerem, Yerem Ese sentimiento que me hace libre Si tú supieras más de mi cariño Ya te aseguro que estarías conmigo Suena sin decir palabras Se cariño que se dieron a la palta Un momento infinito juntos en la almohada Sé que ni siquiera estuvo enamorada ¡Gracias!